Por un lado tenemos esto, he ido cogiendo cosas también vuestras, por un lado tenemos esto, pero esto podemos tener mil cosas de estas, ¿no? ¿Vale? Por favor. Hay una cosa que tenéis que tener muy clara, y es lo siguiente. Es el cómodo que sea francés y que no sea francés y que sea maravilloso. No va para adelante, ponle dos. Son franceses, son así. ¿Vale? Si solo ponemos esto, no puedo creerlo. Uno que sepa de esto, por favor. Que sea peruano. ¿Lo tienes? Se han volado. ¿De quién es esto? Mío. Esto lo tiene alguien. El partido de la buena, me encanta, me pasión. Bueno, os voy explicando. Está basado mucho en fotografías que he ido viendo acá, ¿vale? Está basado mucho en vuestro país y fotografías vuestras de aquí.